¡Buenos pelitos peros! Estamos en el Super Kakurofra ¡Una vez más! ¡Vamos hacia arriba! ¡Bajemos velocidad! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bueno! ¡Pues empezamos! ¡Empezamos! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡A colocarse y a recolocarse! ¡Que seguimos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos con la ola! ¡La ola super ola! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡No mola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 seguimos ahí tenemos el canguro de espaldas, claro ¡vámonos! 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 ¡bueno, bueno! ahora una pausita y nos vamos arriba en todo a la máxima altura venga, sube, sube a la máxima altura del super canguro a ver, a ver esa peña a ver esa peña ¡qué guay! ¡qué guay, qué guay, qué guay! ¡uuh, qué guay! ¡todo sepado! ¡listos! ¡todo sepado! ¡todo sepado! ¡todo sepado! ¡vámonos! ¡uah! ¡vámonos! ¡vámonos! Sí señor Bueno, bueno, lo bueno ya se acaba Se agota y se termina Vámonos Se acabó Un saltamontes Muy bueno como siempre Como siempre genial Estamos aquí en el Matterhorn Vamos a darle cañita a cañita de la buena Vamos a ver que tal Vamos que nos vamos Poquito a poquito Ahora sí que sí Vamos que no vamos Vámonos Oh, there we are 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 bueno y hasta aquí y hasta aquí vamos a meterle mucha pero que mucha caña esto es Heroes yo quise que salga si de repente no me río porque me he mareado o si no me río porque yo me río en todo ay 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 he tomado el pelo Dios mío el vuelvo de la capucha que venga que subimos yών ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Qué señor! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Vamos! 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 ¡Qué frío! ¡Qué frío sobre todo! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Ya se acabó el viajecito, se acabó. ¡Dios mío! ¿Qué os ha parecido? ¿Estás chulo? Sí. Mucha velocidad, mucha sensación. ¡Guau! ¿Pero eso es de feria? Sí, de feria. Y esas han llegado a venir aquí hace años ya también. ¡Vámonos! ¡Vámonos chicos! Bueno amigos, estamos aquí en el trullo una vez más. ¡Guau! 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 Tiene fuerza esto, eh. Sí, sí, sí. Tiene mucha fuerza. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, probéis la carta del Joker. Esa sí que tiene mucha fuerza. ¡Guau! 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 ¡Qué locura... ¡Guau! lo que pasa que bueno hacemos una pausa y nos vamos para el otro lado al otro lado ay qué a gusto vámonos eso parece el cambio es más fuerte de este lado el roque ¿dónde lo ponían aquí en mayo? ¿dónde lo ponían aquí el roque? por aquí por ahí ¿no? por esa por donde la carpa más o menos la noria la suele por aquí a esta altura o sea, ah, creo que donde está el carrusel ahí ponen boomerang y roque está ahí sí, el roque más bien, a ver, las actuaciones las suelen poner por aquí por donde la calle donde están los aseos los aseos para la calle entonces sí, más o menos el carrusel sería el, sería, pues sí, el roque tal ah, claro, y luego esta isleta que está todo de hierba, ahí se pone el speed sí sí, y aquí en esta parte pues se va a rodear ahí se pone el speed entonces me parece que es complicado ubicarlo claro es que cambia, cambia todo, cambia sí, sí bueno, pues hasta aquí el trullo, chicos vamos, lo he hecho, he hecho esta vámonos a darle caña madre mía aquí estamos en el tirachira, 6-10 Max dándole mucha caña no te avise no te avise me pido que la cabeza, opa ahora ya empieza a tensar te se sentí mucha presión vamos a ver ahora vamos 3, 2, 1 ¡cada! ¡Woooh! 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 ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! ¡Dios mío! ¡Hostia! ¡Qué joder! ¿Qué te ha parecido? ¡Hostia, impresionante! ¡Me ha encantado! ¡Wow! Me gusta, me gusta el tirasina ¡Hostias! Sí, no sé, me esperaba, la verdad es que me esperaba algo... algo peor Sí, soy muy adrenalínico eso sí Pero vamos, sí Ya sabéis, vení toperos Este es el de Steel Max, tirasinas Desde luego, sí Y que nadie os quita la feria, pero sobre todo ¡Vuestra sonrisa! También te recuerdo que ya está disponible el nuevo calendario de ferias a tope 2024, con las fotografías de los 12 ganadores Puedes descargarlo gratuitamente en el link que te dejo abajo en la descripción o en la tarjeta que te dejo arriba a la derecha para luego poder imprimirlo en el formato que quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!